¡Está listo! ¡Está listo! ¡Está listo! ¡Bien! ¡Ajá! Ahora... ¡Bien! ¡Se acabe! ¡Sí! La voz avanza... no, un poco de espacio... A ver que se apara la cámara. Ok... ¿Está salvando, por favor? ¿Está salvando, por favor? ¿Está salvando, por favor? ¿Está salvando? ¿Está salvando, pero retrocediendo? Ya. No se pueden juntar con ellos, está previo, señor. ¿Por favor? Sí, hermanita. ¿Ya? Cuando te dicen que ir por la hora con los otros, porque si no, ahí... Ya se va. No, 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 no... No, 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 no. Ahora, ahora tiene que salvarmar. Cuando a mí te iré por la hora con los otros, porque ya... ¡Gracias! 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 Ahí quedó. Martel. 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 Música 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 ¡Vamos! ¡Avance lo que ve! ¡Avance lo que ve! ¡Avanza! ¡Vamos, avance! ¡Avanza por favor, avance! ¡Vamos! ¡Avanza un poco más! ¡Está volando! ¡Está luchando! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, Víctor! ¡Víctor! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!